Nuevas lámparas de inducción solar, diseño innovador para liderar la nueva tendencia de la iluminación. Doble panel solar en la parte superior, recargado en cualquier momento al aire libre, con puerto US, también se puede reponer fácilmente en el interior. Batería de gran capacidad de 2.400-2.400 metros A, sin preocupaciones de duración. Cuatro modos de trabajo para satisfacer diferentes necesidades. Potencia de 1.0W, flujo de unos 280 LIM, iluminación integral de 360-360 grados, grado impermeable IP65 carcasa AB resistente a la corrosión. Diseño de linterna portátil, retro y elegante, adecuado para dormitorios, patios y otras escenas, hermoso y práctico.